Cae el sol y se oculta ante Dios Al parecer una oportunidad De buscarle el sonido a mi oración De encontrar la inspiración Sabes que tienes mi admiración Tu belleza me hace suspirar Y refugio toda creación En tus manos nos hay devoción Y es que me llevas al cielo Cuando estás entre mis sueños El invierno se disipa Y todo empieza de nuevo Los dañidos de mi alma Con tu voz se identifican Y este corazón redobla Acompañando mi canción Me elevas con toda seguridad Sin caer al vacío de la soledad Sin perder estas alas al soñar Y buscando vida y libertad Cae el sol y se oculta ante Dios Al parecer una oportunidad De buscarle el sonido a mi oración De encontrar la inspiración Y es que me llevas al cielo Cuando estás entre mis sueños El invierno se disipa Y todo empieza de nuevo Los dañidos de mi alma Con tu voz se identifican Y este corazón redobla Acompañando mi canción Y es que me llevas al cielo Y es que me llevas al cielo Cuando estás entre mis sueños El invierno se disipa Y todo empieza de nuevo Los dañidos de mi alma Con tu voz se identifican Y este corazón redobla Y este corazón redobla Acompañando mi canción Me desborda el pensamiento Entregarme a tus deseos Tus palabras son mi aliento Y le dan vida Y le dan vida A mi oración A mi oración Y es que me llevas al cielo Y es que me llevas al cielo Y es que me llevas al cielo Y es que me llevas al참 y es que me llevas al cielo